Un paseo como para dárselo con la suegra y... ¡Lim! Miren la naturaleza, esto es hermoso. Ja, 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 ja. Alligators. Mi gente, mi tribo, mi comunidad. Hoy nos encontramos en Wakaiba Springs. Es un lugar hermoso a media hora de Orlando. Es un nacimiento de un río, así que acompáñenme a visitarlo. Bueno, aquí estamos bajando hacia el nacimiento del río. Esto tiene un costo de 6 dólares por vehículo. No cobran por personas, sino que cobran por vehículo. Y pueden haber hasta 8 personas en el carro. Así que es un paseo económico, como nos gusta. Miren esta belleza. Esto es Wakaiba Springs. Este es el nacimiento del río. Ahí está mi esposa, ahí están las niñas. Aquí ustedes pueden venir. Se pueden venir y escoger un espacio en cualquiera de estos lugares. Hay bastante espacio, como pueden ver. El que le gusta el calorcito, se puede broncear. Si no, se puede hacer por allá debajo de un árbol. Vamos a irnos allá. El agua siempre frita. Así que estén un poquito preparados. Pero después de que uno se mete un rato, ya se pone calientica. Recuerden que si van a venir en la época de verano, tienen que venir temprano porque siempre se llena. Ahorita en este momento, porque estamos con lo del coronavirus, entonces casi no viene mucha gente. Pero eso siempre mantiene repleto. Así que durante verano, traten de venir madrugaditos. Una cosa que te quería decir es, por favor, suscríbete a mi canal y oprime la campanita. Para cada vez que vamos a visitar un lugar tan espectacular como este, te llegue la notificación de que vamos a estar allá. Miren, aquí ustedes pueden venir. Toda esta área. Se pueden sentar en todo este muro. No pueden traer licor, eso sí no pueden traer licor, pero pueden traer bebidas como gaseosas, juguitos, traigan frutas. Siempre les recomiendo que traigan frutas porque el calor sí es bastantico. ¿Qué pasó? Ya voy, ya voy a meterme también contigo. Acá mi niña está desesperada para que me meta porque ya el calor. ¿Se quieren meter? ¿Cómo está el agua? ¿Está fría o cómo está? ¿No? Ah, bueno. Entonces ya nos vamos a meter. A ver cómo está el agüita. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Está frío? Gabriela. ¿Tiene mucho frío? Ay, en realidad ya la huequita más. ¿Y el salte de una? ¿Qué es eso no salte de una? Gabriela. ¿Cómo está el agua? Cuéntame cómo está el agua. ¿Está muy fría? Aquí los niños les encanta mucho venir acá. Ahora soy yo el que me voy a meter. Voy a pegar cómo está de fría el agua. Yo sé que está bien fría. ¿Está muy fría, Emali? Dice que salte y ya. ¿Solo salte? Ok. Me dice que solo salte y ya. Yo me voy a tirar de una vez y voy a salpicar a todo el mundo aquí. Es que esté alrededor se jodió. Así que porque esto es de uno. Así que. Unas, dos y tres por ustedes, mi gente. Estos son los lugares que cuando vienes aquí a Orlando tienes que visitar si no quieres gastar mucho dinero. Y en realidad son lugares espectaculares. Son lugares muy lindos, ¿sabes, Emali? No. ¿No? Con lugares espectaculares. Mira, el agua. En la parte de atrás, aquí donde está toda esa gente. Si ven la gente que está allá atrás. En esa parte vamos a ver que hay un hueco y es donde sale el agua. Salen 42 millones de galones diarios de agua aquí cristalina. Agua que sale subterránea. Y esto se forma en un río. Huacaiba Spring. Bueno, no me puedo acercar ahí en realidad porque es que lo que pasa es que el piso está muy liso. Y si me voy para allá de pronto, mira que la gente viene y se hunde. Y ven el hueco hacia allá. La caverna, no el hueco. La caverna. Ah, yo no me había fijado. Lo que pasa es que aquí enfrente donde yo estoy hay un hueco también. O sea que si yo me hubiera corrido un poquitico más me hubiera ido al hueco. Porque miren mis zapatos. Y ese es el hueco allá. Yo ya iba a seguir derecho. Yo iba a seguir derecho y por poco movía el hueco. Yo no sabía que aquí había un hueco. Yo no sabía que aquí había un hueco. Yo te lo dije como 10 veces. Es justo ahí. Mira, Sofía está ahí. Sofía, yo no me había fijado que aquí había un hueco. Que aquí había una caverna. Yo pensé que era allá donde estaba todo el mundo. Meta así. Yo la filmo ahí un momento. ¿Esto se puede meter un poquito al agua, Sofía? Sofía, ¿este se puede meter al agua? No, ¿cierto? Esto no se puede meter al agua, ¿no? Bueno, aquí el caballero dice que va a saltar desde allá. Vamos a ver cómo es la vuelta. Aquí se pueden hacer demasiadas cosas, demasiadas cosas. Acuérdense también si traen un flotador, traen un flotador para los niños. Miren la naturaleza. Esto es hermoso. El agua es fresquita. Esta es la parte donde está lo más profundo de la caverna. ¿Qué? ¿Qué quieres? Ahí te pueden meter, ahí es hondo. Bueno, te va a meter, Sofía. Ya le puedes. Yo le voy a tomar los pies, ¿está muy clarito eso o qué? Recuerden visitar Wakaiba Springs. Es un lugar espectacular. Miren toda esta belleza, esta naturaleza. Esto es hermoso. Y ver las cosas bellas que nos da la vida, lo que nos da Diosito. Emma, lídele, pues. Se fue Emma Lee, no, no, no. Se fue Emma Lee, se fue Emma Lee. Allá está Gabriela. ¡Gabriela, ¿qué está comiendo? Ella está calladita, comiendo sus cositas. Si llegan temprano, pueden traer carbón. O aquí también hay una tienda donde venden. Pero pueden traer carbón y carnita para que hagan su carnita. O si quieren hacer un sancocho, también pueden hacer sancocho. Aquí también están sus asadores. Pero tienen que venir temprano. Porque si no, no encuentran. O si pueden traer ustedes mismos uno, excelente también. Orlando Travel TV. El canal de Orlando, Florida. El agua está fría, 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 pero está muy rica. En realidad, si con ese calorcito, a ver, vamos a meternos, vamos a hundirnos, Emma Lee. Vamos a hundirnos. Bueno, yo sí me voy a hundir. Bueno, yo sí me voy a hundir. Yo sí me voy a hundir. Yo sí me voy a hundir. Bueno, y las personas que les gusta caminar, también hay unos caminos muy chéveres por aquí, alrededor de todo eso. También rentan callas. Si las personas que les gusta hacer callas... No sé si ella, cruzando el puente, ahorita les voy a mostrar. Ustedes pueden meterse hacia allá. Las hermanitas, como se quieren. Está contenta, ¿no? Ahorita nos vamos a comer un sanduchito. Y si vienen con una persona que tenga alguna incapacidad, que no se pueda, que estén sillas ruedas, o que tenga cualquier problema, que no pueda meter al agua por las escaleras, aquí está esta silla también, que lo baja al agua. Acá está esta parte para los niños. Aquí se pueden meter los niños. Como pueden ver, es bien bajito y está bien clarito. Entonces, tienen toda esta parte para los niños, que en realidad es muy seguro. Estoy en el puente que se ve ahí abajo cuando estaba yo nadando. Y este es el otro lado del puente. En realidad, en realidad, yo como que no me metería mucho ahí con todo ese poco de plantas ahí alrededor. No sé si me da como cosa que le salga un cocodrilo. Un cocodrilo o una culebra o uno. Y ahí en la parte de atrás pueden ver ustedes que está la gente haciendo callas. O sea que si quieren rentar el calla, aquí también se lo rentan. Yo lo pongo en la bolsita de allá. ¿Y si quieren agua? Sí, no va. Claro que más sin embargo, ahí te ponen la señal que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allegator! Tienen que tener mucho cuidado. Ese fue el paseo como para dárselo con la suegra y... ¡Lim! Mentira, mentira, mentira. Bueno, para rentar esas canolas que están al revés en este momento, como pueden ver, están volteadas. Estas valen $25 y caben hasta dos personas. Y las de allá valen $35 y caben hasta tres personas por un periodo de dos horas. Este es un paseo bien chévere que tienen que hacer con la familia. Y el que quiere hacer ejercicio y quiere sacar buen brazo. Bueno, yo debería hacerse para que me salga brazo, pero no, en realidad hoy no quiero. Pero está bueno, el día está excelente porque no está haciendo tanto sol. Miren esta belleza. Bueno, mi gente, recuerden visitar Huacaiba Springs. Queda nomás a 30 minutos de Orlando. Miren esta belleza. Esto es un lugar espectacular. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal, Orlando Travel TV, el mejor canal de la Florida Central. Muchísimas gracias por apoyarnos y hasta la próxima.